Ok, buenos días. Ok, los sufijos y los prefijos. Vamos a comenzar con, completa el texto utilizando los morfemas correspondientes. Entonces ahí dice, la edad media está entre el, hay una raya y el renacimiento se inicia con los, con la, entonces van a completar ahí, su nombre y su, y la fecha, y ahí están las opciones, is, modes, extra. Entonces eso lo van a completar ahí. Gracias. 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 Nema. Nema. Son unidades mínimas dotadas de significado, constituyen la primera articulación del lenguaje, que está formada por unidades que poseen significante, que es la imagen acústica y significado, idea, concepto o contenido. Ejemplo, niños, ni, persona de corta o género masculino, ese número plural. Ok. Entonces, entonces decimos que las palabras se componen de monemas, el eczema y el morfema. Entonces, los monemas son las unidades mínimas dotadas de significado. Ejemplo, ni, ño, niños, que es una, que el ejemplo es un niño de edad corta o género masculino, ya sean masculino, masculinos. O sea, el plural. Vamos a ver el eczema. ¿Quién me lee el eczema? Yo, profe. Está bien. El eczema es el monema que contiene el significado básico de la palabra que se conoce como raíz. Se encuentra el eczema en nombres, verbos, objetivos, adverbios. Ejemplo, ket, ad, y buen, os. Entonces, el eczema es el monema que contiene el significado básico de la palabra que se conoce como raíz. O sea, si yo digo casa, ¿cuál es la raíz? Si yo digo casa, casita, ¿cuál es la raíz? Casota. ¿Cuál es la raíz? Casa. Casa, exactamente, casa. Porque ese es el significado básico de la palabra. Casas. Ya si yo digo casota, ¿ya qué es? Vamos a ver. Son, ya se les agrega, ya se les agrega adjetivos, adverbios. O sea, se les agrega ya otra cosa. Pero sí tenemos la raíz. Que la raíz es lo que ya está la palabra. O sea, ya podemos sacarle a la palabra. Le podemos sacarle los lexemas. Pero si el morfema es la palabra con que es la raíz. El morfema, vamos a ver. Yo. Ok, sí, está bien. Morfema. Morfema. Es el monema que se adjunta al eczema para dotar de significado gramatical a la palabra, género, número y persona. Ejemplos. Qued. Quedaba. Tercera persona del singular. Modo indicativo del pretérito imperfecto. Alumna. Género femenino y número singular. Dice, los sufijos refieren un proceso morfológico llamado derivación. O sea, hay derivación de palabras. Esta consiste en agregar un morfema derivado a un eczema raíz para formar nuevas palabras. Los sufijos y los prefijos son morfemas que participan en el procedimiento de formación de palabras. Los sufijos son partículas que se colocan detrás del eczema. Por ejemplo, herbívoro. En cambio, los prefijos son las partículas que se anteponen. Oigan bien, los sufijos son los que sirven para formar las palabras y los prefijos es lo que se escriben antes. Los prefijos son las partículas que se anteponen al eczema. Por ejemplo, anticristo, antivalores. El sufijo, esa, forman palabras como pereza, belleza y caso de prefijo vice, forma palabras como viceministro, vicerector, vicepresidente, vicealcalde también. Muchos de los prefijos y los sufijos que forman las palabras en español son de origen griego y latino, los cuales en su mayoría son voces que pertenecen a la ciencia. Entonces, aquí tenemos algunos prefijos. Tenemos el prefijo a-an, que significa sin. Ejemplo, ateo, apatía. Otro ejemplo que podemos poner ahí. Apoderado. Luego tenemos el prefijo an-si, que significa doble, o sea, que significa dos. ¿Qué significa dos? Entonces tenemos an-fibio, o sea, que an- significa, es el prefijo, y fibio, y el significado es doble. Entonces, an-fibio. Arqueo, que significa antiguo. Arqueología, arqueológico. Después tenemos hiper, exceso, que hiper es exceso de todo. Siempre hiper significa eso, hipertensión. Luego tenemos hipo, debajo de hipotermia. Hipotermia. Luego tenemos anti, que es contra. Antiaéreo, antibiótico, antivalores. ¿Verdad? Tenemos esas palabras. Antivalores yo se los puse. Luego tenemos archi, que quiere decir superior. Archimillonario. Luego tenemos auto, que va por sí mismo. Autobiografía, automóvil también, podemos incluirlo ahí. Deca, que quiere decir diez. Decálogo, decasílabo. Epi, enzima. Epidermis, epitafio. Exo, fuera. Exógeno, exogenía. Luego tenemos hemi, medio, hemisferio. Luego tenemos los sufijos, grafía. ¿Qué quiere decir escribir? Caligrafía, ortografía. Luego tenemos el sufijo, logía, que quiere decir estudio. Cardiología, sociología. Luego tenemos escopio, ver, telescopio. Metro, media, kilómetro, centímetro. Luego tenemos onimo, que quiere decir nombre, sinónimo, antónimo. Luego tenemos el prefijo poli, que quiere decir ciudad, metrópoli. Ragia, derrame, hemorragia. Semía, significado polisemia. Patía, enfermedad, cardiopatía. Hay varias. Algia, dolor, neuralgia. Latria, adoración, idolatría. Bueno, esos son los que tenemos. Y luego tenemos los prefijos y los sufijos latinos. Ya vamos con los latinos. Ab, que quiere, que significa separación. Y tenemos un ejemplo, absolución. Luego tenemos el prefijo ad, que significa proximidad, adjunto. El prefijo bi, que significa dos. Bípedo, bimensual. Luego tenemos extra, que quiere decir fuera de extraterrestre. Intra, dentro, invertido. Pre, anterioridad, prehistoria. Infra, inferioridad, que quiere decir bajo, infrahumano. Extra, fuera. Ex-alumno, ex-académico, ex-profesor. Luego tenemos in, negación, indeseable. Hiper, aumento, perdurar. Luego tenemos el sufijo hada, acción verbal, bajada. Ado, que quiere decir profesión, abogado. Sor, agente, defensor. Lista, oficio, electricista. Ito, ahí mismo le va diciendo en el significado. Diminutivo, niñito, cordito. Ble, capaz de, amable, sociable. Anza, acción, venganza. Hon, aumentativo, hombrón. Astro, defectivo y jastro. Y cito, diminutivo, cochecito. Entonces, en la formación de nuevas palabras, se empiezan otros procedimientos como derivación, composición y paréntesis. Entonces, me van a trabajar en el aplico que dice, escriba una palabra para cada prefijo y sufijo. Emi, ¿qué pondrían ahí? Emi, ¿cómo lo completarían? Emi. En serio. Exactamente. Solo tienen que completar. Y luego, en la dos, una la palabra con el procedimiento empleado. Entonces, ahí se dicen si es derivación, si es composición o es paréntesis. ¿Ok? Trabájenme en eso. Vale. Vamos. ¿Ok? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí. Ok. ¿Vimos las partes del libro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. 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 Entonces, en la número 3, en la número 3, de los prefijos latinos que hay arriba, me van a escribir un texto. Cualquier texto que ustedes quieran escribir, ahí hay, ahí hay varios, está, eh, absolución, adjunto, eh, todo, prehistoria, infrahumano, niñito, amable, venganza, hombre, por lo menos utilicen cinco y me escriben un texto. Ok. De los prefijos latinos que están arriba, me van a hacer un texto de lo que ustedes me quieran contar. Si quieren describir un paisaje, si quieren contar una historia, eh, lo que quieran hacer, me van a escoger cinco palabras de esos latinos, eh, prefijos y sufijos latinos. Están arriba en la, en la parte de arriba de la página 63. Ok. Bueno. Eso lo tienen que hacer en el cuaderno. No. 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 SEE? Gracias. 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 Valeria, enciéndame la cámara, porfa. ¿Por qué me la apaga, hija? Gracias. 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 Terminaron. Terminaron, niños, muchachos. Bueno, nos vemos entonces. Suban la tarea y ya está el espacio abierto.